Bailamos y gocemos Vamos a estrenar este tema del grupo Pesadilla en especial para toda la gente bonita Música, música, música Vamos a poner esta noche ¡Que sigan la palma! ¡Adiós! Música, música, música Los Borrachos y Dedicados ¡Viene el aborito! Producciones Montoya Música, música, música Para el sonido Matanzas El famoso May Le mandamos un gran saludo Ese puncherito Hoy con mucho cariño De un especial para Toda la gente de Estadales del Sabor Que nos acompaña Toda la gente de Puebla Porque ellos son Otro nivel Hoy y siempre Cácero ¡Viene el sabroso! ¡Oh! Jesus Smith Que le está presente con el sonido infierno De todos sus perros Ellos son Los hijos del infierno Música, música, música Música Ya llegó el Chapulín Colorado Y el foro de los hermanos Pérez Y quien podrá ayudar ¡Oh! ¡Vieron lo bonito! ¡Vamos a Agustorio! Toda la gente de Puebla ¡Salud! Y quien podrá ayudar Él es el Chapulín Colorado Producciones Montoya Que quiere emborrachar a la bachica En serio Auxilio Mira que sabroso Que siga la perra Éxito para chicas En serio Ya viene el ingeniero Paulín Sonido Marvin Ya se están lavando las manos El ingeniero Paulín Mira que bonito Está agonizando Ese pucherito El chico del arre Chica Es Música 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 Música